American Airlines anuncia la salida de su vuelo... ¡Ah, es tan precioso! Sí, sí, sí. Bien, le doy unos 500 dólares al productor de bolsillos, dos asientos de primera clase, que es mucho mejor. ¿Ese es un Rolex de verdad? ¿Usted cree que lo es? No, pero quién lo notará. Y también tengo una sortija. ¡Oh, es preciosa! Anda Irene, que ya están abordando. Esta niña nos ofrece dos asientos en primera clase si nos vamos el viernes. Más una sortija, un reloj, una traductora de bolsillo, 500 dólares. ¿Y los pendientes le gustan? Sí, sí, también. Ella tiene sus propios pendientes. No, no, no. Toda una caja de zapatos llena de ellos, vamos. ¡Oh, no! Estoy desesperada. Se lo suplico, de madre a madre, por favor. ¡Oh, es por piedad! ¡Por favor! Está bien. Querido San Nicolás, el año pasado me trajiste una hermanita. Este año prefiero algún juguete. Querido San Nicolás, el año pasado no me trajiste un Ferrari. Este año mejor tráeme un Porsche. No fue mi intención. Si ustedes regresan, nunca volveré a ser una molestia. Lo prometo. Buenas noches. No fue mi intención. Gracias por ver el video.